Quiero dar las gracias porque todas esas personas, porque Vox en Cataluña ha tenido que realizar la campaña más difícil que ningún partido político haya tenido que realizar en la Europa democrática. No hay precedentes. Vox ha tenido que afrontar unas elecciones en mitad de las amenazas, de las agresiones contra nuestros simpatizantes, en mitad de la coacción permanente en mitad de delitos electorales cometiéndose todos los días y, por lo tanto, en mitad de un clima de violencia en esta campaña. Una violencia promovida por la Generalidad de Cataluña, por escrito. Una violencia tolerada por la Consejería de Interior. Una violencia jaleada y relativizada por la vicepresidencia del Gobierno de España y por una parte de los medios de comunicación. Y quiero decir que en esas circunstancias estos once modestos pero dignísimos escaños son una auténtica gesta histórica que podremos contar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero están muy lejos del deber que asumimos en el día de hoy y de lo que tendremos que hacer en el futuro. Pero sí podemos decir, y por qué no, con algo de orgullo, que Vox ha derrotado a la violencia en esta campaña y que Vox ha quedado por delante en las elecciones de muchos de los que nos tiraban las piedras y nos amenazaban de muerte.